Y estamos ahora en conversaciones muy avanzadas con el Intendente y con el Gobierno Provincial para ceder 3 hectáreas para la realización del nuevo cementerio municipal, dado que el que está ya está colapsado. Entonces, la provincia había aceptado una donación de Ledesma de 3 hectáreas camino a Palo Blanco. Cuando surgió la pandemia, el Intendente nos vino a ver si había una forma de activar esa donación y traerla más cerca de la provincia, del Elegio Municipal. Así que, bueno, ahí encontramos un sector al noroeste de Libertad de San Martín, en lo que llaman el Triángulo, ahí arriba, que es una zona, digamos, que hoy no hay caña, es parte, digamos, de la cortina verde que rodea Libertador. Bueno, ahí está cerca del Portón Amarillo, digamos, ahora hay una parte, está tomado por un grupo de familias que también estamos trabajando con la Justicia y con el Ministerio, digamos, de Tierra y Vivienda de la provincia para que la provincia le dé una solución a esta gente y se puede instalar ahí el cementerio. Así que yo creo que, bueno, al Intendente le pareció muy bueno el lugar y la gente puede ir caminando, así que va a ser un buen lugar para hacer el cementerio. La provincia está avanzando con el estudio de impacto ambiental y, digamos, todos los permisos. Hasta tanto no estén esos permisos, obviamente el terreno sigue siendo de la compañía, pero ya hay un compromiso asumido de donarlo como para que la ciudad de Libertad de San Martín tenga un cementerio nuevo al otro lado de la ciudad. ¡Gracias! Gracias. Gracias.